Si te dijera amor mía, que temo a la madrugada No sé qué estrellas son estas, que el eco no amenaza Ni sé qué salga la luna, al filo de su guadalara Presiento que tras la noche vendrá la noche pasada Quiero que no me abandone, por mí yo al agua Los hijos que no tuvimos Se esconden en las cloacas, comen las últimas flores Parece que adivinará, que el día que se avecina Viene con hambre a trasera E siento que tras la noche vendrá la noche más larga Quiero que no me abandone, por mí yo al agua A la noche vendrá la noche A la noche vendrá la noche Viene con hambre a trasera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!